buenos amigos como están viendo su novio para el canal el cracks amigos tenemos la nueva actualización de idler héroes simulator este juego que mucha gente lo está jugando y me pidió que suba lo que es la actualización acá tenemos y primeramente años antes que nada dale like suscribirte porque estamos replicados y que es lo que tenemos de nuevo tenemos 9 nos nueva isla de ruinas si vamos a ver después a ver porque dice que hay poderíamos monstruos poderosos tenemos shiny pets igual ponemos armas y pet shiny y 9 íbamos nuevo divino chest si no compre divino vamos por allá amigos excelente ahora yo amigos tengo que mejorar un poco porque estoy en el 50 es pero también lo hago rapidísimo esto lo hago rapidísimo ya saben amigos dale like suscríbete porque estamos muy picados a ver vamos míos realmente a ver qué masa porque hay un código a ver el código nuevo amigos atentos el nuevo código es el siguiente y es ya inundate a la una a las dos a las tres bien amigos excelente me ambos me ambos me sirve ahora damos un segundo amigos que compramos todo lo necesario porque obviamente estamos replicados creo que siguen el tope creo que seguimos en el top damos un segundo igual vamos comprando así vamos mejorando ahí estamos uno más bien vamos a ver qué más hay de nuevo porque dice que hay el cofre cofre nuevo no a ver y hay pet shiny vamos a ver esto también está todo igual los pases siguientes igual starter pack coins cofres adiós nuevo cofre divino amigos seis mil ojo puedo así puedo tres por seis 18 años puedo comprar 13 puedo comprar tres amigos a la una compra ojo amigo que te puede tocar tocar personaje divino ojo hay amigos a la una a las dos a las tres a ver qué sale por 13 hemos comprado por tres amigos y ross al maur ojo amigos ayer bien me salió amigos gilder legendario lo que es una una espada tenemos un un arma y dos pets a ver el arma nuevo cuánto hace porque la mejor es fólics hacía dos millones a la una tiene que ser mejor no si a la una a las tres porque si tiene que ser mejor la vendemos 1.1 millón y ataque no amigos es que tiene que ser mejor normalmente tiene que ser mejor bueno por se vende por tres mil a ver vamos en de todo esto tuqui a mí yo sólo quiero comprar más de ahora quiero comprar más damos uno damos un segundo amigos que vendemos todo y compramos mucho más bien ahí vendimos todo amigos tengo 26 mil gemas excelente y pez a ver cómo cómo se vio en la pet esta gilder a ver de qué es a la una a las tres bueno vemos te incrementa las monedas efe amigos pensé que iba a tocar algo mejor bueno para vendemos tuqui quiero amigos quiero comprar más dame un segundo vendo ahora me quiero comprar todos los cofres me quiero comprar todo a ver vendemos un poquito más 45 mil gemas e ojo hay es que amigos ahora quiero conseguir quiero conseguir algo mejor de lo que tengo porque pensé que la espada va a ser mejor a ver ahora sí hemos conseguido un archivment a a de cel bien ciento y cinco gemas bien a ver compramos cofre amigos a ver qué sale cofre divino ojo hay cracks por tres tenemos que comprar un montón por favor que salga bueno algo amigos de mística doble mística cracks doble mística amigos doble mística no lo puedo creer amigos si y en el chat de tiene que ser mejores tiene que ser mejor a la una a las dos a las tres es igual de en daños igual pero ataque de daño 10.5 me sirve amigos ahora sí me sirve bien voy a ver me pongo que mientras tanto míos me pongo ahí para poder seguir bueno quiero llegar a mí es lo que es la nueva isla damos un segundo que vamos a ir a comprar más personajes que podemos comprar bastantes damos un segundo a ver vamos a comprar este tuqui bien y volvemos seguimos de paso bueno seguimos acá bien entonces porque me estoy equipado estos personajes a ver un segundo poquito equipado personajes de arte de al daño si está bien bueno y me gusta me gusta que hay pez no no me tocaron pez nuevas creo que sigue no no me tocó pez nuevas no es pura espadas y esta que es 150 bien y si la vendo cuánto es 6.000 muy bien amigos y la mano ya puedo vender está bien 6.000 para un cofre más entonces ahora sí lo que me queda amigos lo que me quedaría igual vamos a abrir más a ver si me toca algo vamos a ir abriendo sí a ver si me toca algo mejor sí porque me tocó una 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 mascota ojo porque a los diminos son los rojos y los negros son secretos bueno amigos me acaba de tocar amigos los negros son secretos los negros es secreto no tengo gemas a ver no hay que hablar es un segundo paraَّ un segundo a baúndo está vendemos al Pyro está lo que hay está bien excelente y las peza verlas pez me tocó en dos incrementa el clic de daño toma a tu casa amigo melo equipo sí como que no me saco amigos incrementa el clic de daño increíble amigos muy bueno ahora sí bien me voy a comprar otros tres más si últimos tres últimos tres divine amigos quiero quiero una herramienta divina a ver si sale alguno no creo no creo pero bueno se intenta un divino me vendría pero otra espada y otro pescado más bien otra espada y otro pescado bueno me sirve a ver me desequipo este t-rex y me incremento el clic a ver tú aquí a ver ahora dame un segundo bien atacó 14 cubo amigos una locura bien amigos muy bien ahora lo único faltaría llegar a la isla nueva que bueno vamos a ver los personajes y los enemigos qué tal son obviamente vamos a tener que seguir mejorando lo que son nuestros nuestros fighters no como vendría a ser fighters bien vamos a comprar personajes porque si no lo que muestra es para ser un poquito más rápido no obviamente a mí me ha tocado la espada amigos muy bien me ha tocado la espada me han tocado cosas muy buenas no lo podemos quejar no lo podemos quejar a ver o 40 que excelente y después me queda el de 6 bueno excelente me quedaría el último way way alguno más creo que hay alguno más ahora nos va a fijar no se preocupen amigos bien 77 78 bien somos muy procesos en cambios en este juego estamos muy pero en este juego amigos está muy pro 79 80 viene el boss 81 excelente daño dale like suscribirte estamos muy picados vamos a ir a comprar arriba per giro bien hay olía de estar replicado si no está replicado amigos si está replicado a ver que si lo está replicado bien 82 83 excelente 87 82 bien 83 a ver después de la 100 porque debe ser la isla después de la 100 no creo porque a ver si mal no recuerdo Dios un segundo damos un segundo si mal no recuerdo si vamos a lo que es el revit debe decir a ver vamos a redim esto redim esto tenemos máquina shiny toki apu no 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 47 por ciento probabilidad que me salga shiny como a ver un personaje shiny como como vendría a ser suces para amigos máquina shiny a ver un segundo ala 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 a ver un turkey no me es muy bueno esto tuki 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 a ver máquina shiny amigos muy bueno cracks me hago 12 a ver tuki 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 me gusta me gusta había no me ha dado cuenta de la máquina shiny pensé que sean los personajes bien a ver los turkey 90 de coins que en realidad te da 60 bueno me sirve la espada está muy buena pasivas no no necesito 10 de estos y como lo conseguimos roburo a ver para un segundo robos cuánto 50 a ver una pasiva amigos pasivas también no me la conté se no me diga que paseaba también ah bueno y me sale y me sale sharp muy bien amigos y que me da más daño a ver un segundo me da más daño a ver sharp muy bien mi equipo está acá te hice la pasiva muy bien amigos a ver excelente de los estados y muy picado a ver reencarnación nivel 110 como como pensé amigos en la nueva isla es a partir de la 100 9 y la dios a partir a 100 así que vamos a ver directamente a llegar lejos a ver si podemos llegar a 100 y bueno vos 85 excelente seguimos publicado y amigos 86 excelente vamos a ir mejorando un poquito lo que es nuestro personaje si así bueno hace un poquito más de daño y se hace más fácil llegar a lo que la 100 excede 87 bien tuki 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 esto rapidísimo esto es rapidísimo 87 7 8 9 10 88 bien lo único se complica después de la 100 a ver el nuevo mapa y los nuevos personajes que lo más importante no ya saben amigos dale like suscríbete estamos muy picados 89 90 bien el vuelo matamos bien ya estábamos en el digamos en la isla de antes de la actualización sí para que sepan amigos que estamos muy picados bien 7 8 9 10 93 estamos uno que mejoramos un poquito más al personaje bien ahí estamos y mejoramos ahí tuki tuki bien un poquito más ya hace mucho daño hace mucho daño a ver ahora 93 bien a ver si hacemos rapidísimo ahí estamos 6 7 8 9 10 84 84 el 94 95 el voz amigos 99 vamos que se puede vamos a alcanzar la nueva y la la una nueva y la dos y a las tres amigos nueva y la gas 101 amigos nueva isla increíble bien chichín el chat amigos nueva y la chichín el chat excelente y a ver hay algún personaje más aparte de él no creo no creo que tenemos todos los nuevos personajes damos un segundo a ver si amigos no hay no hay personaje nuevo pensé que iba a haber un personaje nuevo pero a ver si a ver pose revit amigos si hago revit con eso soy una locura no estoy repicado si hago revit siento 100 sx amigos 100 sx amigos de monedas a ver para vamos a mejorar un poquito a ver bien vamos a mejorar este tuki un poquito más a ver ahí 6 sx excelente está 103 bien 9 10 doble revuear no quiero doble revuear bien 104 excelente 105 el bombos es que algo lo mato muy rápido es que algo salió lo mato muy rápido grax no que yo soy muy bueno es que yo soy muy bueno amigos en este juego grax soy muy bueno este juego 107 excelente 600 sx 700 sx no amigos dale like suscribirte estamos muy bien estamos muy picados amigos excelente y después de sx que viene a ver la moneda un sx había de monedas a ver con su mundo que mejoró a ver tu kituki bien damos un segundo que esto es todo mejorado si faltan monedas nada más falta moneditas y sigo mejorando 70 sx amigos de poder no no una locura amigo una locura 109 y amigos oficialmente vamos a ver el boss final cuánto tiene de vida cuánto tiene miedo de vida algo final ahora vamos a ver 9 10 a ver el boss tiene un s&p y lo matamos rapidardo amigos increíble relax bien ya podemos reencarnar a mí así en el chat si en el chat amigos podemos reencarnar excelente 3 s&p y vamos a mejorar este bien te incrementa el daño si entonces x amigos de de ataque amigos somos unos capos amigos darle like suscríbete porque estamos muy picados y bueno amigos la actuación es esta ya sabes darle like suscríbete porque así seguimos trayendo amigos obviamente mucho más lo que es este contenido y bueno amigos los queremos mucho estuvo bueno estuvo la nota te podemos atraer más pasivas secretas y demás así que los queremos adiós guapos